La actual crisis sanitaria ha generado a nivel mundial una crisis económica. Nicaragua no es la excepción, provocando que se aumente más el desempleo. Según Gisela Canales de la Plataforma de Educación Financiera, emprender en tiempos de crisis es una opción. Esta es una alternativa en cualquier país del mundo. En Nicaragua en particular, el mercado laboral formal, es decir, las empresas que te pagan tus prestaciones sociales, etc. y laborales, realmente logran emplear entre un 25%, alrededor de un 25% actualmente, del total de la población económicamente activa. O sea, desde siempre, desde hace muchas décadas, el nicaragüense promedio se la tiene que buscar a través de un negocio, a través de un emprendimiento. Lo que pasa es que el concepto de emprendimiento es relativamente nuevo, que se ha popularizado. Pero al final, el trabajo por cuenta propia o el autoempleo es una realidad que se hace en Nicaragua desde que tengo memoria. Entonces, esto no va a cambiar. Al contrario, es probablemente la alternativa que miles y miles de nicaragüenses van a tener ahorita. La experta nos brinda algunas recomendaciones a tomar en cuenta en el caso de ser despedidos o emprender. Recuerden calcular muy bien los costos, porque ¿de qué te sirve que vos digas, ah, voy a vender este producto en 10 corduas para que se venda rápido? Pero si empezamos a calcular exactamente cuánto te cuesta vos adquirir ese producto desde el pasaje, desde tu día de trabajo, porque también te lo tienes que pagar, ¿verdad? O sea, tus ganancias no pueden ser tu salario. Tienes que definirte ya sea por aparato. Ok, voy a designarme 5 corduas de salario por cada venta. Ok, ya va ganando por comisión o va ganando por venta. Pero no puedes decir, bueno, si me quedaron de ganancia 500 corduas, me como los 500 corduas, porque si no, el negocio nunca crece. No reinvertís. Entonces calcula muy bien tus costos para que no tomes decisiones empresariales erradas. Entonces, si yo digo, ah, voy a venderlo a 10 corduas para venderlo rápido, pero mis costos son 9, mis costos reales son 9. En teoría, la utilidad es de 1. Pero como yo no hice bien mis números, yo estoy creyendo que mis costos son de 7 y que mi utilidad son de 3. Son 3 corduas. Entonces, por cada aparato que voy vendiendo, agarro 3, agarro 3, agarro 3. Entonces, como no calculé bien mis costos, estoy más bien golpeando la rentabilidad, estoy dañando la viabilidad de mi negocio. Entonces, por eso es muy importante incluir absolutamente todo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Noticias 12, Gabriela Solórzano.